Los deseamos antes de ir a la tanda, el Ministerio de Salud Pública anunció hace pocos días la incorporación en el certificado del esquema de vacunación de la vacuna contra el virus del papiloma humano HPV en varones y vamos a hablar de este tema con el subsecretario de Salud Pública, Jorge Kian. Buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿cómo les veo? Bien. Kian, bueno, ¿por qué se decidió incorporar ahora esta vacuna para varones? ¿En qué edades? Sí, nosotros lo hemos comentado en diferentes oportunidades que cuando el Ministerio de Salud, tanto con esta como con otras vacunas, cuando decide incorporar una vacuna al calendario de vacunaciones del país, cumple tres requisitos primero. En primer lugar, que haya información internacional suficiente de su utilización, porque como ustedes saben, las vacunas en general comienzan a aplicarse en los países desarrollados que son los que tienen más capacidad de investigación. Esta vacuna ya lleva en varones más de siete años de aprobada en varios países, con lo cual consideramos que la información bibliográfica que lleva es suficiente. En segundo lugar, el Ministerio tiene una comisión asesora en vacunas, que está conformada por expertos en el tema, infectólogos, profesores de la Facultad de Medicina, que aconsejó que esta vacuna fuera incorporada. Si bien el consejo de la comisión no es vinculante, el Ministerio decidió que era un consejo que teníamos que llevar adelante. Y por último, tener el presupuesto adecuado para incorporar la vacuna, porque una vez que se incorpora, es gratuita objetivo y mantenida en el tiempo. Se cumplieron esos tres criterios y para transmitirlo en términos comunes, la infección por el virus del papiloma humano es la infección de transmisión sexual más frecuente en el mundo. Y si bien la mayor parte de las transmisiones, de las infecciones por el virus del papiloma humano se curan espontáneamente, hay un grupo de personas que son afectadas, ustedes lo conocen bien, el cáncer de cuello uterino es una de las condiciones, el 99.9% de los cánceres de cuello uterino están relacionados con el virus del papiloma humano. Y últimamente se ha visto que hay otros cánceres también, tanto en hombres como mujeres, fundamentalmente el cáncer de ano, cáncer de pene, cánceres bucofaringios relacionados con el virus del papiloma humano. Eso por un lado. Y por otro lado, la información suficiente que ha llegado de los países que incorporaron por allá por el 2006, por el 2007, la vacuna del papiloma humano, que se ha visto ya que esas chicas que en esa época tenían 10, 11, 12 años, que recibieron las vacunas, ya se demostró que la circulación del virus en ellas es mucho menor que en las que no recibieron vacunas. Y en segundo término, a través del Papa Nicolau, se ha demostrado que las lesiones precancerosas, que es lo que investiga fundamentalmente el Papa Nicolau, son mucho menos frecuentes en quienes recibieron la vacuna que en quienes no la recibieron. Esas niñas que hoy son ya mujeres jóvenes, digamos. Son mujeres jóvenes, exactamente. Y entonces, bueno, con toda esa... O sea que la efectividad es alta. Con toda esa documentación, nosotros siempre decimos que no estamos diciendo que incorporamos una vacuna contra el cáncer de cuello uterino porque eso todavía no ha sido demostrado, porque eso requiere tiempo. Pero viene en esa línea. Si disminuye la circulación del virus, si disminuyen las lesiones precancerosas, probablemente, casi seguramente, disminuirá el cáncer de cuello uterino. Y para estas vacunas en varones también se va a necesitar la autorización de los padres. Bueno, sí. En realidad hay dos aspectos con respecto a esto. Una, quienes lo llevan al vacunatorio, se vacunan. El otro es en las escuelas, porque se va a comenzar dentro de aproximadamente 15 días con la campaña de vacunación a las escuelas que comenzamos el año pasado, vacunando a los niños y niñas de sexto año. Y ahí sí, como no están presentes los padres o los responsables del niño, enviamos un papel con la información de qué es la vacuna. Ellos lo tienen que cortar abajo, firmar que autorizan la vacuna. Se quedan con la información y si tienen el consentimiento de los padres, reciben la vacuna. ¿Y esperan comprensión de parte de las familias de este tema y en particular respecto a los niños? Porque siempre se vincula la vacuna al cáncer de cuello de uterino, entonces el padre de un niño capaz que dice, y mi hijo que es varón, ¿por qué? Sí, yo creo que con respecto a esto hay dos aspectos. En primer lugar, en general la población uruguaya tiene mucha confianza en las vacunas, en general. Y en segundo lugar, si los padres tienen la información de que esto es una enfermedad de transmisión sexual, como la sífilis, como la hepatitis B, como otras enfermedades de transmisión sexual, se comprende fácilmente que si están vacunados los dos, varón y mujer, va a ser más fácil combatir esta infección. Esperemos que sí. Bueno, en el próximo programa se lo contesto. Decía recién que los uruguayos cogimos mucho las vacunas, no es lo que está pasando en el resto del mundo y por eso el brote de sarampión y algunos casos que han llegado a nuestro país, de forma en realidad que no fue que surgió aquí, sino en buque bus con un turista ruso, pero a partir de allí desencadenaron otros casos. Son nueve los confirmados. Son nueve hasta el momento los confirmados y yo por ahora, también esto es a confirmarse con el tiempo, trato de pensar que como la población uruguaya agotó las 100.000 dosis de vacunas que trajimos en menos de un mes, las vacunas de sarampión, creo que estamos muy bien vacunados y que vamos a poder bloquear ese brote de sarampión importado. Más bien después de que llegó nos vacunamos, ¿no? No, no, no. Ya antes tuvimos que pedir 100.000 y ya pedimos 200.000 más porque ya antes se habían empezado a votar. O sea, las campañas en realidad ya las vienen haciendo. En febrero de este año. A partir de ese caso, obviamente. En febrero de este año, la gente de inmunizaciones del Ministerio nos dijo que sería conveniente adelantar la segunda dosis de las vacunas que reciben los niños, que antes las recibían al año y a los cinco años. En febrero nos aconsejaron que si fuera al año y a los 15 meses para tener más defensas más precozmente. ¿Por qué? Por la epidemia que había en Europa, en Venezuela, Colombia, Brasil, Estados Unidos, Israel, han habido epidemias muy importantes y ahí sí yo creo que hay dos factores muy importantes. Uno son los movimientos antivacunas que en Europa han tenido un desarrollo muy importante y la otra los fenómenos migratorios. A Europa cae mucha gente con los fenómenos migrantes desde África que no está vacunada porque muchas veces esos países no tienen campañas exitosas de vacunación. Y en América Latina está pasando también con las migraciones internas dentro de América Latina, en el norte, en Estados Unidos, en México, Honduras, en todos esos lugares. Y aquí en Sudamérica con la migración venezolana, bueno, eso ha hecho que junto con los antivacunas tengamos una cosa increíble en este siglo XXI, una epidemia gigantesca de sarampión. En este caso, que no hablábamos de niños, sino hablábamos de gente de 40, 50, que son los que quedamos en esa franja que nos faltaba la segunda dosis. Hubo personal de salud contagiado, ¿no? Más de uno, fueron varios, ¿no? ¿Cómo se toma eso? Bueno, puede ser que alguno no tuviera la segunda dosis, sucedió, porque no tenía recuerdos. Si yo les pregunto a todos ustedes si sus padres guardaron el carnet de vacunaciones, probablemente... Yo lo tengo, yo lo tengo. Yo lo tengo, pero además esa segunda dosis me la fui a dar con el Mundial de Brasil, porque allí ya habían hecho una campaña también por el sarampión. Sí, sí que alguno confió en tener la segunda dosis. De todas maneras, todos se ve que tenían algún efecto de protección con una dosis, porque en todos el sarampión ha sido muy leve. Y esa es una condición muy importante. En Europa, el 30% de los infectados con sarampión, de los que tienen sarampión, han requerido hospitalización. Y en Uruguay, salvo el primer caso, que fue sobre todo porque fue el primer caso y se quedó en observación, prácticamente han sido muy leves, incluso en los niños. Pero no es raro que en el personal de salud, con todas las campañas que se hacen de esa segunda dosis, no se la ven por las dudas, si no lo recuerdan o lo tienen en el carnet. En realidad puede ser la duda, pero no voy a defender al personal de salud, porque nos pasa que con la campaña de la gripe, de la vacuna de la gripe, que nosotros pedimos por varias razones que el personal de salud se vacune. Es público objetivo de vacunación. Es un público objetivo por tres razones. Primero, porque la gripe afecta en invierno, que es cuando más se necesita el personal de salud, porque aumenta la deuda. Segundo, porque es una razón que no podemos, quien trabajamos en salud, contagiar una enfermedad a quien estamos atendiendo, sobre todo una enfermedad habitable por vacunas. Y tercero, por lo que significa desde el punto de vista de lo que transmitimos. Si nosotros no nos vacunamos, ¿cómo le vamos a pedir? Cuando hay gente que duda, sirve o no sirve, si los médicos no se lo dan, yo no me lo doy. Exactamente. Entonces, bueno, puede ser que estos casos también no hubieran recibido la segunda dosis. En fin, pero nosotros estamos confiados. ¿Viene bien la campaña contra la gripe? Contra la gripe viene muy bien. Ya recibamos más de 280.000 dosis aplicadas en prácticamente casi cuatro semanas. Hablando de todo esto, dosis contra la gripe, dosis contra el sarampión, todo eso que forma parte de un presupuesto de salud. ¿Le preocupa la judicialización que está teniendo la salud últimamente? 220 juicios contra el Ministerio de Salud Pública en el 2018, un juicio por día en lo que va el 2019. Según informaba el semanario Grecha, eso le insumió casi un cuarto del presupuesto a salud. Y desde el Ministerio se está preparando una respuesta ante esto. Se habla de limitar el derecho a la salud. Estamos hablando siempre, por lo general, de tratamientos con medicamentos de alto costo, ¿no? Exactamente. Y bueno, y desde el Ministerio, ¿qué respuesta van a dar ante esta situación? Bueno. Seguir perdiendo juicios es un problema. Sí, claro. Y vamos a seguir perdiendo porque esta judicialización no es de Uruguay, es de América y del mundo. Porque ningún país en el mundo le da a su población todos los medicamentos o todas las técnicas que se ofrecen en el mercado. ¿Por qué esto? Porque los presupuestos son finitos. Y esto es muy difícil de decirlo desde el Ministerio de Salud cuando alguien necesita un medicamento. Pero, ¿qué pasa con estos medicamentos? Algunos medicamentos, está comprobado que prolongan dos meses la vida. Por ejemplo, pacientes con enfermedades neoplásicas. Y esos medicamentos que prolongan dos meses la vida promedialmente salen carísimos. Entonces, el Ministerio de Salud tiene que decir, bueno, esto es lo que podemos dar porque son medicamentos que curan o que mejoran la calidad de vida. Ahora, estos, los que están por fuera de las fronteras, por ahora no los podemos dar. Pero fíjese una cosa, que en estos tres o cuatro últimos meses, a través del Fondo Nacional de Recursos, hemos incorporado 11 medicamentos y que les voy a pedir un favor, no digan más que son medicamentos de alto costo, son medicamentos de alto precio. Porque el costo lo desconocemos, el precio lo pone la industria. Hemos incorporado 11 medicamentos de alto precio que eran requeridos por los pacientes, obviamente, y que bueno, cuando se logra una financiación acorde en el Fondo Nacional de Recursos, trabajando con las empresas farmacéuticas que tienen estos medicamentos, tratando de lograr un mejor precio, porque cuando se incorporan, se le dan a toda la población, si cumplen con el protocolo que establece el Fondo Nacional de Recursos en concordancia con el Ministerio de Salud. Porque muchas veces se dan medicamentos que no tienen la prueba suficiente, o se indican medicamentos que no tienen la prueba suficiente de que sirvan para lo que se indican. Por eso el Fondo Nacional de Recursos, junto con el Ministerio, establecemos protocolos que deben ser cumplidos para dar los medicamentos. Yo quiero transmitir una frase que dice la Organización Mundial de la Salud y que me parece muy adecuada. Si la justicia va a ser quien determine qué medicamentos se dan, vamos por mal camino. Tiene que ser las autoridades del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo que digan qué medicamentos se tienen que incorporar con la evidencia suficiente y tratando de contemplar, obviamente, el abanico más amplio posible. Y las decisiones de los médicos también. Pero déjenme decir, además, y claro, déjenme decirle que en Estados Unidos la tercera causa de empobrecimiento de las familias son los medicamentos de alto precio, en Estados Unidos, que no tienen el sistema de salud que tenemos nosotros tan bien delimitado. Jorge, que ya muchísimas gracias por acompañarnos. Con mucho gusto. Está pronto. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo.